... ...de Linares a las 6 de la tarde, unos minutos pasados a las 6 de la tarde... ...hemos inaugurado el alumbrado de Navidad, como dijimos, el día 10... ...coincidiendo con la presentación de la campaña Navidad... ...que organiza la Asociación de Comerciantes Industriales de Linares... ...esperamos que sea del agrado de los linareses... ...hay que decir que este año hemos aumentado calles... ...son diferentes los motivos y la iluminación... ...y como digo, esperamos que sea del agrado de todos los linareses... ...y bueno, ya que estamos aquí aprovecho para felicitar la Navidad... ...que llegará en muy pocos días a Linares... ...y además decirle a los ciudadanos de Linares que cuentan siempre... ...todas sus ideas se están teniendo en cuenta con la polémica que ha surgido... ...sobre la fecha o no fecha de la inauguración de este iluminado... ...todas las ideas cuentan, nosotros tenemos en cuenta todo lo que nos dice todo el mundo... ...de manera que veremos en el futuro si es factible hacerlo con anterioridad a esta fecha o no... ...y siempre teniendo en cuenta la opinión de los linareses que es la que nos importa. Feliz Navidad a la ciudad de Linares, feliz Navidad también a vosotros... ...gracias por habernos acompañado... ...y le voy a pasar la palabra al concejal de obra José Luis Roldán... ...quien ha hecho un trabajo magnífico para que hoy podamos disfrutar de esta iluminación. Muchas gracias. Suscribo todas y cada una de las palabras de mi compañero Enrique Mendoza... ...la verdad es que desde el área de obras y contratación... ...se ha estado realizando un trabajo en mi opinión excepcional... ...mucha gente ha estado volcada al 100% para que hoy día 10 como así dijimos... ...en consonancia con la Cámara de Comercio, con AFIL y el Ayuntamiento... ...para realizar el encendido el día 10 a las 6 de la tarde... ...hemos cumplido, tenemos muchísimas calles iluminadas, hay más calles... ...tenemos motivos navideños excepcionales como también habíamos anunciado... ...y muchos de esos motivos son absolutamente nuevos... ...sobre todo en el centro y en el CCA... ...porque como todos ustedes bien saben... ...uno de los objetivos prioritarios también de este nuevo equipo de gobierno... ...es el potenciar el comercio, el turismo y la hostelería... ...y en eso estamos trabajando y nada más... ...desearles a todos una muy feliz Navidad... ...y muchísimas gracias por su asistencia. ¡Gracias!